Vaya conmigo a el Evangelio de Juan capítulo 6 Evangelio de Juan capítulo 6 Ahí déjelo abierto mientras yo le doy una pequeña introducción de lo que yo quiero compartir en esta mañana con usted Yo le he titulado esta enseñanza Perseverando hasta el fin Perseverando hasta el fin, verdad Y yo sé que los tiempos no son fáciles, verdad Y bueno, la vida cristiana no es fácil también A veces muchos cristianos, verdad, dicen ando arrastrando la cobija, verdad Ando, ya quiero dejar todo un lado Y vienen desánimos, viene alguna depresión, viene apatía Vienen una serie de cosas que esto se vuelve un obstáculo en nuestro caminar, verdad Para llegar a la meta, a la meta que tenemos que llegar, verdad Y mire, Dios pone, el jueves estábamos aquí, bueno, ministrando, verdad No sé si usted vio la reunión y hubo ministración Cuando le tocó al pastor Sergio Dueñas subir a ministrar Dios puso en el corazón de él ministrar acerca de este tipo de situaciones, verdad De la depresión, del desánimo, o sea, todo esto que está ahí en el área emocional Pero definitivamente que afecta a nuestra área espiritual Y bueno, en estos tiempos hay mucha gente que le está batallando, verdad Para caminar y todo este tipo de situaciones, verdad Algunos se han desanimado y otros están allí, verdad, luchando todavía Pero vean lo que dice el verso 66 de este capítulo 6, por favor, si lo tiene Sí, este, el verso 66 de Juan 6, 66 Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él Dice el verso 67, dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso iros también vosotros? El verso 68 Le respondió Simón Pedro Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y estos son, verdad, a lo largo de su ministerio El Señor Jesucristo vio como las multitudes le seguían, verdad Pero también observó como muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él Yo hace unos días estaba recordando a muchísima gente, verdad A veces cuando pasan estos videos que luego aquí el ministerio de videos sube videos Del año noventa y tantos o el año dos mil o así videos Y comienzo a verlos, verdad, y veo cuando las cámaras pasan por ahí veo a mucha gente Y digo, ay, mira, este ya no está, este no está, está Y no porque no estén en la iglesia, porque sé, verdad, de algunos así que Bueno, ya se alejaron de los caminos del Señor, se desanimaron Este, quedaron ahí a la deriva Y ay, este ya no, este se volvió, este volvió para atrás, este aquí Y sabe, todos estamos expuestos a esto Si no mantenemos una relación con el Señor Si no nos mantenemos en el fuego, verdad Yo siempre he puesto este ejemplo que cuando Cuando, porque en una ocasión así me pasó, no Me puse a hacer una carne, una carne asada ahí Y puse en el asador el carbón, verdad Y entonces, este, ya estaba ahí todo el carbón puesto y el fuego, verdad Pero un carbón que prendió, prendió ese carbón Pero, este, pero en el mover, en el mover de la parrilla y todo eso Ese carbón se hizo a un lado y se quedó a un lado y se quedó solo Pero no se consumió No se consumió, se terminó toda la lumbre, verdad Todo el fuego se convirtió en ceniza Pero ese carbón quedó solamente, levemente, un poco quemado Quedó intacto ¿Y sabe por qué? Porque, porque se salió del fuego Se salió del fuego ¿Y sabe? Necesitamos estar en el fuego del Señor Entonces, aquí vemos, verdad Como, como algunos, verdad Este, algunos se, 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 se volvieron atrás Y la experiencia, la experiencia ha mostrado Que una de las virtudes, una de las virtudes más difíciles de mantener Es la perseverancia, especialmente en el discipulado cristiano De verdad Muchos creyentes son capaces de, de auténticas proezas, verdad En un momento dado Pero carecen de la energía suficiente para perseverar En unos juegos espirituales olímpicos, verdad Este, ellos pueden ganar la prueba de los 400 metros Pero no ganarían un maratón Porque no perseveran, verdad Se quedan ahí en el camino O quedarán, o quedan postrados a la mitad de, de la carrera No, o renunciarían a terminarle y abandonarían Pero, pero este, pero esto, esto no puede suceder en la vida, en la vida cristiana No puede O sea, que sucede, sucede Pero no debe de suceder en la vida de nosotros como cristianos, verdad Porque dice Mateo 10, 22 Vea lo que dice Mateo 10, 22 Mateo capítulo 10, verso 22 Dice Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Más, el que persevere hasta el fin, este será salvo O sea, el que llegue a la meta El que llegue a la meta Y tenemos, tenemos de verdad que esta, esta perseverancia Si nos atenemos al verbo, al verbo original proscaterio, verdad En el Nuevo Testamento significa no sólo continuidad No sólo continuidad, sino también firmeza Ocupamos firmeza en el caminar cada día como cristianos Es ocuparse de modo incansable en algo Eso significa la palabra, verdad, proscaterio Y ocuparse de modo incansable en algo Ser fielmente adicto, ¿no? Hace unos meses o un año más o menos Me encontré unos amigos, verdad Que fueron estos amigos en diciembre del año pasado, para ser exacto Estos amigos son mis amigos de la infancia, de la adolescencia Y cuando conocí del Señor, verdad, cuando llegué a los caminos del Señor Pues yo salí a todos mis amigos, verdad A compartirles del Evangelio y predicarles de la palabra y todo eso, ¿no? Entonces, y bueno, yo tenía algunos de ellos que no veía ya como 20 años, ¿no? Y entonces, cuando estábamos sentados ahí comiendo Uno de ellos me dijo, oye, ¿a poco sigues en lo mismo? Digo, pues que es lo mismo Sí, en lo mismo, en aquellos rollos que traías hace muchos años De que ya, de que ellos dicen Como no entienden mucho, ¿verdad? De que te cambiaste de religión Dije, no, mira No es que haya cambiado de religión Lo que cambió, lo que cambió fue de vida Dije, bueno, pues ustedes me conocieron, ¿no? Me dijo, pero ¿a poco sigues ahí? Dije, mira, gracias a Dios Gracias a Dios Tengo treinta y qué Treinta y ocho años De cristiano Y no me he arrepentido Un solo día De haberle dicho al Señor Señor, aquí estoy He perseverado treinta y ocho años Y ha habido tiempos difíciles Sí Sí, por eso este canto que entonamos ahorita, ¿verdad? Aunque la hoguera no florezca ¿Sabes qué? Aunque pase lo que pase, Señor Vamos a seguir adelante Vamos a seguir siendo fieles, Señor ¿Sabe por qué? Porque tenemos que llegar a la meta Nosotros como cristianos No podemos darnos el lujo de desistir De decir, no, pues ¿sabes qué? Yo ya no voy a competir Ay, dejo todo tirado Yo ya me voy, ¿verdad? No, no, no Tenemos, o sea ¿Va a haber caídas? Sí Sí, sí, sí ¿Va a haber situaciones difíciles? Sí Pero la cuestión es que podamos entender Que no estamos solos Que no estamos solos, ¿verdad? Que tenemos que seguir adelante Entonces, este Este, créamelo Este tema de perseverancia Es un tema de actualidad Pues lamentablemente En muchas iglesias Es preocupante En estos tiempos El número de miembros Que se alejan de la iglesia O que O que sin llegar, ¿verdad? Este Abandonan Viven una vida espiritual Raquítica Infructuosa Abrumados por dudas Por problemas O simplemente por una indiferencia Más que correr la carrera Que les es propuesta Vean lo que dice Hebreos capítulo 12 Por favor Hebreos 12, 1 Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor Nuestro tan grande Nube de testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Nosotros ya no nos podemos Dar el lujo, ¿verdad? De que por alguna Apatía O que por alguna situación ¿Verdad? Y luego Se mezclan muchas cosas ¿Verdad? De que alguien Que estuvo asistiendo A la iglesia Y tuvo una diferencia Con alguien Y ahí se quedó todo ¿Verdad? Y ya Ya no quiere saber nada Como si Como si Esa persona Fue la que La que te rescató Esa persona Fue la que murió Por ti Realmente no Y realmente Dios no nos ha hecho Nada Tenemos que seguir Adelante ¿Verdad? Mire hay una Vaya conmigo Al segundo capítulo De Timoteo Al capítulo Perdón A la segunda carta De Timoteo Capítulo 4 Verso 1 Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta con toda paciencia Y doctrina Y sabe Esta mañana Esta es una palabra De exhortación ¿Verdad? De exhortación Para todos nosotros Como cristianos De no abandonarnos De seguir hacia la meta No abrir la puerta A la apatía Al desánimo A la depresión A todos esos tipos De dudas ¿Verdad? O sea No, 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 no O sea Tenemos que seguir adelante Por eso dice ahí Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Tenemos que tener paciencia A veces ¿Verdad? En nuestras Muchos padres Tienen esa Esa cuestión Esa cuestión Con los hijos Que los hijos Andan en rebeldía Que no quieren agarrar Este El camino Y todo eso Pero sabes que Tienes que exhortarlos Tienes que tener paciencia Con ellos Y tienes que Que hacerlos ¿Verdad? Este A través de la paciencia De la palabra Y de estar orando Y confiando A que regresen El camino de Dios A que vuelvan A los caminos A que comiencen ¿Verdad? Otra vez Esa Esa relación Con el Señor ¿Verdad? Este Tenemos Es parte De lo que tenemos Que hacer Dice el verso 3 Porque vendrá Tiempo Cuando no Sufrirán La sana Doctrina Sino que Teniendo Comezón De oír Se amontonarán Maestros Conforme a Sus propias Concopicencias Y apartarán De la verdad Del oído Y se volverán A las fábulas Pero tú Sé sobrio En todo Soporta Las aflicciones Usted sabe Que esta carta La estaba escribiendo Pablo Desde la prisión ¿Verdad? Y se la estaba Escribiendo A un joven A un joven Llamado ¿Cómo? Timoteo Un joven O sea Los jóvenes Tienen sus aflicciones Los jóvenes Tienen sus situaciones Difíciles Tienen Tienen también Verdad Sus momentos De apatía Y todo eso Pero también Este Aquí hay varios jóvenes En esta En esta tarde Yo he visto varios jóvenes Aquí Pero sabes que joven Tienes que mantenerte En el fuego El mundo El mundo Te quiere devorar El mundo Te quiere meter Sus pensamientos El mundo Te quiere meter Todos sus rollos Quiere meter Todas sus ideas Pero déjame decirte algo De verdad De verdad Eso no te va a llevar A la meta Te va a dejar Va a llegar el momento En que vas a ver Todo eso Que no funciona Que no sirve Y va a llegar A tu vida Una depresión Una frustración Un desánimo Una apatía Y el enemigo Ha conseguido Lo que tanto quería Desanimarte A que tú Tú puedas Llegar A la meta A que dejes De perseverar Ahorita te encuentras Verdad Con cantidad De pensamientos Y de filosofías Que se están Mezclando En los jóvenes Verdad A través de las escuelas A través de Lo que ven por internet A través de cantidad De cosas Pero sin embargo Todas estas Como no vienen De parte de Dios Muchas de estas Filosofías Y pensamientos Solamente te van A hacer desviar Te van a hacer Que te canses Y que te quedes A la deriva En el camino Solamente Y que tristeza La verdad Que tristeza La verdad Que el día de mañana Este Tu carrera Quede Ahí a la deriva Dice el verso 5 Dice Pero tú Se sobrio En todo Soporta las aflicciones Haz obra De evangelista Cumple tu ministerio Dice Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano He peleado La buena batalla Decía Pablo He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no sólo a mí No sólo a mí Dice Pablo Sino También A todos Todos los que aman Su venida Yo no sé Si tú amas La venida Del Señor Si tú quieres Que regrese El Señor Pero Pero sabes Que cada vez El mundo Grita El mundo Verá Las situaciones Que el mundo Vive Lo que estamos Viendo Y todo eso Son gritos De que la venida Del Señor Está pronto De verdad Está pronto Entonces Este Si amamos La venida La verdad Del Señor O sea Que regocijo Cuando Él venga Cuando Él llegue Dice el verso 9 Procura venir pronto A verme Porque Demas Me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido A Tesalónica Crescente fue A Galacia Y Tito a Dalmacia Solo Lucas Está conmigo Toma a Marcos Y tráele contigo Porque me es útil Para el ministerio A Tiquico Lo envié A Éfeso Trae cuando Vengas El capote Yo en la mañana Les explicaba Que Pablo No era torero Y no está pidiendo Un capote Para alguna corrida O para algo Tráeme el capote Porque voy a torear A la plaza De San Isidro Aquí Donde estoy En la prisión No, no, no Está hablando De una capa De una capa Era una capa Estaba en la prisión Estaba Eran tiempos de fríos Verdad Y entonces Él le dice Verdad O sea Él tenía esta necesidad Física Y le dice Este El verso 13 Trae cuando Vengas El capote Que dejé En Troas En casa De Carpo Y los libros Mayormente Los pergaminos O sea Pablo no quería Estar sin Hacer nada Él quería Invertir Bien su tiempo Estaba en la prisión Y sabía Que tenía tiempo Para estudiar Y para leer La palabra Verdad Y entonces Dice el verso 14 Alejandro El calderero Me ha causado Muchos males El Señor Le pague Conforme a sus hechos Guárdate tú También De él Pues en gran manera Se ha opuesto A nuestras palabras ¿Saben? Así hay muchos jóvenes Ahora Que caminaron Los caminos Del Señor Que se alejaron Dejaron entrar Filosofías Y pensamientos Del mundo ¿Verdad? Alguien sembró Pensamientos negativos Y los Los adoptaron Y ahora Ellos tratan De oponerse A jóvenes Cristianos ¿Verdad? A jóvenes Que conocen La palabra Que caminan En los caminos Del Señor Y tratan De meterles Cantidad De tontería Y media ¿No? De que Ay ¿A poco Todavía crees en eso? ¿A poco no? Mira esto está mejor Y les meten Y les meten Y les meten Pero yo te voy a decir Algo joven Si tú conoces Un joven De estos Que caminó En los caminos Del Señor Que se alejó Del Señor Que ahora trae Un montón De pensamientos Y de filosofías Que no tienen Nada que ver Con el Señor Te voy a decir Algo Ve su vida La Biblia Nos enseña Que por sus frutos Los conoceréis Ve su vida Ve su vida Y analízala Y te puedo asegurar Sin temor a equivocarme Que vive una vida De rebeldía Y se va a ver Tú vas a ver Su vida Es una vida rebelde Una vida Que no tiene Nada que ver Por todo Lo que él trae ¿Por qué? Porque ha dejado El verdadero camino Se ha desviado De la meta Y no te desvíes Dice el verso El verso 15 Dice Guárdate también De él Pues en gran manera Se ha opuesto A nuestras palabras En mi primera defensa Ninguno estuvo A mi lado Sino que todos Me desampararon No les he tomado En cuenta Pero el Señor Estuvo a mi lado Y me dio fuerzas Para que por mí Fuese cumplida La predicación Y que todos Los gentiles Oyesen Así fui Fui librado De la boca de león Y el Señor Me librará De toda obra mala Y me preservará Para su reino celestial A él sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Fíjate Repito Sé Que la vida Cristiana No es fácil Definitivamente Nadie nos dijo ¿Verdad? Nadie nos dijo Este Nadie nos dijo De La Biblia No se habla De facilidades Te va a ser bien fácil Te va a ser esto No La Biblia Siempre nos dice ¿Verdad? Siempre nos habla De que Con la ayuda De Dios Podemos Podemos Esfuérzate Y sé valiente Yo estaré contigo Como estuve con Moisés Estaré contigo Todos los días De tu vida Nadie te podrá Hacer frente Así Nadie te podrá Hacer frente O sea La Biblia Nos habla de eso Entonces En este pasaje ¿Verdad? Podemos ver Que la vida cristiana No es algo fácil Pablo Nos lo mostraba ¿Verdad? Y que las diferentes Personas Responden de diferentes Maneras A la vida cristiana La palabra Perseverar Viene del griego Proskartere Que literalmente Significa ser Intensivamente fuerte Soportar Permanecer De pie Bajo cualquier Circunstancia De sufrimiento Bajo cualquier Circunstancia Permanecer De pie Sabes Estos tiempos Han sido Difíciles Con esta pandemia Desde marzo ¿Verdad? Ya tenemos Ya vamos para nueve meses Que estamos en este tiempo Pero te voy a decir algo La verdad Este Son los tiempos En los que también Dios ha permitido Que muchos cristianos Se afiancen En el caminar Con Él Algunos Probablemente Se han desanimado Pero precisamente Es nuestra labor Como cristianos Ahorita vamos a seguir Viendo Algunos como Pablo Vemos que han entregado Su vida A la causa de Cristo Otros como Demas Han optado Por dejar de servir A Dios Para disfrutar En el mundo ¿Cuántos amigos Conocemos O cuántas personas Conocemos Que dejaron a Dios Y ahora viven En el mundo Y disfrutan en el mundo Y tú los ves igual Bailando Tomando Fumando Algunos drogándose Algunos así Han dejado Pablo invirtió Su vida En cosas De valor eterno Mientras que Demas Decidió invertir Su vida En las cosas Temporales De este mundo Y este pasaje Dice que muchos Dejarán la vida Cristiana verdadera Y en su lugar Van a sustituir Una vida cristiana Falsa Una vida cómoda Según lo que ellos Quieren Conforme Quieran En vez De obedecer La palabra De Dios Dice también Que habrá Algunos Que nos van A oponer Y van a buscar Causarnos Problemas La vida cristiana No es Una vida fácil ¿Cómo vas A terminar Tu vida En este mundo? ¿Cómo vas A terminar Tu vida? ¿Serás Como Pablo? ¿Serás Como Demas? ¿Serás Como los que Viven La vida cristiana A su manera Pero mantienen Una apariencia Religiosa Pero viven Haciendo lo que Quieran? ¿O serás Como Alejandro El calderero Oponiéndose A los que Están sirviendo A Dios Sabes Para perseverar En esta vida Tenemos que Reconocer Que Dios Es Soberano Sobre todo El universo Dios Es Soberano ¿Qué significa Soberano? Que no le rinde Cuentas a nadie Que Él puede Hacer lo que Él quiera Así de sencillo Que Él O sea Que Dios Está en el control De todas De todas Las cosas No hay Una Cosa Que esté Fuera del control De Dios Yo no tengo Que preocuparme Porque no hay Nada que está Fuera de su control Y en eso Puedo confiar Alguien decía Por ahí Si Dios No se preocupa ¿Por qué me Tengo que Preocupar yo? Si Dios No se preocupa Menos yo Yo no tengo Que preocuparme Porque no hay Nada que está Fuera de su control Puedo confiar En Dios Pase lo que Pase Pase lo que Pase Vea lo que Vea Vea lo que Vea Todo este tiempo ¿Verdad? Este Ha sido difícil Si está Este tiempo De la pandemia Sí Sí Pero sabe Este Pero también Ha traído Cosas muy buenas Dentro de todo ¿Por qué no le vemos Siempre lo mejor? Muchas Muchas familias Que estaban Distanciadas Ahora este tiempo Los ha acercado A vivir más ¿Verdad? Este Como familia Están allí El trabajo en casa Este Hay más convivencia Este Hay una serie De situaciones Un día Yo le dije A una hermana De aquí De la iglesia Y este Y le hablé Por teléfono Para saludar La verdad Porque Pues ellas eran Ellas eran muy Eran Eran de los jueves Todos los jueves No fallaban Todos los jueves Todos los jueves Y cuando empezamos A tener reunión Presencial Pues yo le hablé ¿Verdad? Para decirle Ay hermanita ¿Cómo está? Y saludarla ¿Verdad? Y decirle Oiga bueno Nada más Quiero decirle Que los jueves Tenemos reunión Este Cuando quiera venir Avísenos Este Hay reunión Me dijo Hermano Fíjese que no No voy a ir Los jueves Ah pero ¿Por qué no? Dice ¿Qué cree? Dice Fíjese mi esposo Era muy apático A la iglesia Dice Y otros de mis hijos Dice Ellos eran bien apáticos Ya ve que todos los jueves Íbamos Pero nada más Unos cuantos Pero mi esposo Nunca quería Acompañarme Dice Fíjese que Ahora que inició Lo de la pandemia Dice ¿Sabe quién es el primero Que llega allí A sentarse A la orilla De la cama Porque tenemos La televisión Enfrente Dice Mi esposo Mi esposo Desde las seis y media Está ya ahí Con el reloj En la mano Y esperando Que comience La transmisión De casa de oración Dice Y bueno Pues ya Llego yo Llegan mis Todos más hijos Dice Y estamos todos Como familia Ahí encimados En la cama Sentados Pero viendo La transmisión De casa de oración Dice Ha sido un tiempo De verdad De bendición Para nuestra vida Nos ha unido Como familia Ahora mi esposo Busca del Señor Entonces Bueno Tú dices Que tremendo ¿No? Hermano Nada Nada se sale Del control De la mano De Dios Nada Y te voy a decir Algo Mientras tú Como cristiano Mientras Nosotros Los cristianos No reconozcamos La soberanía De Dios Te va a costar Trabajo Aceptar Su voluntad Mientras tú No reconozcas La soberanía De Dios Te va a costar Trabajo Aceptar Su voluntad Si no entiendes Que Dios Es soberano Que todo Pasa Porque Lo permite Que todo Es conforme A su voluntad Vas a tener Problemas No vas a aceptar No vas a aceptar Nada de esto Te va a costar Trabajo Aceptar Su voluntad Y probablemente Puede que estés En este punto No usted Que está aquí Sino también Todos los que nos están Viendo a través De la señal De Casa de Veración En el YouTube En el Facebook Puede que estés Ahí en casa Y a lo mejor Tú no has Ni siquiera tenido Alguna vez El intento De llamar Y venir Y congregarte Aquí Simplemente estás En tu casa Y a lo mejor Estás en una apatía Estás en una depresión En un En un desánimo Que no quieres Saber nada Y está bien Lo escuchas Porque no tienes A dónde ir Y ahí estás Pero ¿sabes por qué? Porque te ha costado Trabajo entender Que todo este tiempo Que estamos viviendo Que lo que te ha pasado En la vida Dios lo ha permitido ¿Verdad? Y que todo está Dentro de su soberanía Bueno, ahí en ese momento Bueno, ahí en ese momento Cuando reconocemos Que todo es permitido Todo pasa Porque Dios Así lo permite Y todo es conforme A su voluntad Podemos nosotros De levantar las manos Y decirle Señor, gracias No lo entiendo Señor Me duele Lo que estoy viviendo Este No entiendo Lo que está pasando Pero gracias Señor Y eso Eso nos 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 capacita Para no entrar En una rebeldía Y no entrar En una apatía Y rechazar ¿Verdad? Lo que estamos viviendo Y eso nos lleva A una frustración Y esa frustración Un desánimo A una depresión Y vemos Vemos cómo está La situación Hay mucha gente Deprimida Hay mucha gente Frustrada Mucha gente Desanimada ¿Verdad? Pero es precisamente Por eso Les cuesta trabajo Aceptar Que todo lo que está pasando Es porque Dios Lo permite Entonces Eso no te da No te dé No te dé El ánimo O la fuerza Para perseverar En el camino De Dios Y bueno Dejamos Las cosas A la deriva Entonces Mientras estemos En ese punto Y no aceptemos Su voluntad Puede ser Que la vida Tu vida Sea un desastre De desobediencia Puede ser Que tu vida Sea un desastre En desobediencia Porque dices No No es que No yo no entiendo No yo no estoy de acuerdo Pero espérame Pero es que Si Dios así lo permite No pero Y entras en una desobediencia Yo recuerdo Cuando estaba adolescente ¿Verdad? Este Ya casi entrando A la juventud Yo entré Pues como Muchos jóvenes ¿Verdad? Y luego sin Dios Mi familia Y sin Dios Yo Bueno pues entras A una rebeldía Impresionante ¿No? Impresionante En tu vida De verdad Una rebeldía Y era un desastre Era un desastre La verdad Mi vida En ese tipo Porque no tenía No tenía De verdad Este El conocimiento De Dios Y aparte ¿Verdad? Bueno pues No, no podía Yo asimilar Muchas cosas Y eso me metió A una rebeldía Y era un desastre Estuve a punto De morir No una ¿Verdad? Yo creo que Dos, tres veces Fácil Por mi desobediencia Por mi rebeldía Estuve a punto De morir De verdad Y este Y así fue Y así fue Todo un buen tiempo ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que llegué A conocer a Dios Cuando mi esposa Me presenta El evangelio ¿Verdad? Y yo le entrego Mi vida a Cristo ¿Verdad? Y le digo Señor Yo quiero que tú Seas el Señor De mi vida Yo quiero someterme Señor a tus caminos Yo quiero vivir Una vida ¿Verdad? Este contigo Tenía 28 años De edad ¿Verdad? Y sabe que Allí yo entendí La verdad Que muchas de las cosas Que pasaban Eran por mi desobediencia Eran por mi rebeldía Yo comencé a vivir De la mano de Dios ¿Verdad? Comencé a vivir Cada día Cada día Perseverando En tratar De hacer No le digo Que soy perfecto Todavía hay muchas áreas Donde el Señor Está trabajando En mi vida Todavía ¿Verdad? Con mi carácter Con muchas áreas De mi vida Dios sigue trabajando Pero estoy perseverando Pero estoy perseverando Sigo perseverando Cada día De tratar De ser mejor Tratar De apegarme Más a la palabra De Dios ¿Verdad? Yo sé que Si le abro La puerta Al mundo A lo que el mundo Enseña O algo Pues bien sencillo ¿Verdad? Me voy a ir Por el lado Más fácil Me voy Por el lado Más fácil No, tú vive Diviértete Gózate Haz lo que quieras Y todo eso Así Pero ¿Sabe qué? No puedo Necesito meterme A lo que el Señor Me enseña A través de su palabra Necesitamos sujetarnos A vivir Conforme a su palabra No como el mundo Nos dice No como yo quiero Como los amigos quieren Necesito sujetarme A vivir Conforme a su palabra Y mientras no reconozca Que Dios es soberano Me va a costar trabajo Me va a costar trabajo Vivir una vida Ordenada Y de obediencia Probablemente tú estás En este punto Tu vida es un desastre Y vives en desobediencia Reniegas de todo Reniegas de todo Todo te parece mal La comida Tus amigos Tu familia De todo estás buscando Un pretexto De todo estás enojado Te subes al carro Y te transformas O sea Porque es un desastre Es un desastre Porque no hay Un sometimiento A la obediencia A Dios Es un desastre Reniegas de todo No estás en paz Ni contigo Ni con nadie Por tu inconformidad A reconocer Que todo es movido Por Dios Conforme a su voluntad Y a su soberanía Y esto ha traído Y esto ha traído A tu vida Desánimo Ha traído A tu vida Depresión Ha traído A tu vida Apatía No oras No lees la Biblia Y queremos Y queremos las bendiciones De Dios ¿Cómo podemos pedir Que nos bendigas Decía el canto Aquel Si vivimos En rebelión Señor ¿Cómo te puedo pedir Que me bendigas Si vivimos En rebelión? Salmo 103 19 Por favor Jehová estableció En los cielos Su trono Y su reino Domina ¿Sobre cuántos? No le oigo Sobre todos ¿Y tú qué crees? ¿Que en ese todos Estés tú y yo? ¿Sí? Y su reino Domina sobre ti Sobre mí Sobre Tu familia Sobre mi familia Sobre todos Su reino Domina Sobre todos Salmo 96 10 Por favor Dice Decide entre las naciones Jehová reina También afirmó El mundo No será conmovido Juzgará los pueblos En justicia Ahí está Que se diga entre las naciones El Señor es rey Ha establecido el mundo Con firmeza Jamás Será Removido Y sabes esto De verdad Este Te cuesta trabajo Reconocer La soberanía De Dios Y también Tu manera De amar a Dios Pues Deja mucho Que desear Como cristiano Tú dices Si yo le pregunto A usted Que está aquí En esta mañana O a los que nos están viendo Verdad Este Por la Por el YouTube O por alguno de sus medios Si yo les pregunto a todos ¿Amas a Dios? ¿Qué cree que va a ser la respuesta? ¿Que sí? ¿Que sí? ¿Amas a Dios? Sí Sí, sí, sí Pero yo te la Ahí te cambiaría Por otra pregunta ¿Obedeces a Dios? ¿Sabe? Algo que nos va a ayudar En el caminar Para perseverar Es amar a Dios Con todo nuestro corazón Y obedecerle Sin reservas ¿Cuánto verdaderamente amas a Dios? Solo tú sabes Dime cuánto le amas Y te diré Cuánto le obedeces ¿Qué es lo que dice Juan 14, 21? Juan 14, 21 Dice Dice El que tiene mis mandamientos ¿Y qué más? Esa palabra y los guarda En otra versión dice Este Si puede poner ahí El versículo En la nueva versión internacional Ahí en la pantalla Si me pueden poner Juan 14, 21 Juan 14, 21 En la nueva versión A ver si lo tienen ahí Porque en la nueva versión dice ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos Mis mandamientos Y Los obedece Y al que me ama Mi padre lo amará Y yo también lo amaré Y me manifestaré A él Ahí está Ahí está Miren la pantalla Dice ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos Mis mandamientos Y le digo Usted pregúntele a la gente Oye amas a Dios? Oh sí Sí, sí Pero su vida es un desastre Puede ser que un hombre Adúltero Ahí hable Oye amas a Dios Sí, claro Claro, claro Yo amo a Dios Oye pero ¿Por qué engañas A tu esposa? Ah bueno Pues es otra cosa Pues es hay que darle libertad Al cuerpo Y hay que hacer Y o sea Espérame Oye este Y le pregunto a una mujer Oye ¿Tomas a Dios? Claro ¿Y por qué no te sujetas A tu marido? Ah bueno Es que tú no lo conoces No, está bien No conozco a tu marido Pero conozco a Dios Y sé lo que dice Su palabra Y sabe Y todos comenzamos A buscar pretextos Para no obedecer a Dios Pero todo el mundo Decimos que le amamos Todo el mundo decide Que Dios Este Que Él es nuestro Señor Que Él es nuestro Salvador Y que Nuestra vida está Consagrada para Él Pero vivimos Como queremos Usted pregúntele a los hijos Oye ¿Tú amas a Dios? Le pregunto a los hijos Sí No, sí Sí, sí amamos a Dios ¿Y por qué no te sujetas A tus padres? ¿Por qué no los obedeces? Ah bueno Es que no los entiendes Es que ya están rucos Ah espérame O sea Buscamos pretextos En la vida Buscamos pretextos El amar a Dios Con todo nuestro corazón Y obedecerle sin reservas Esto nos ayuda A perseverar Miren lo que dijo Lo que dice Hechos 13 22 Por favor Vaya conmigo Hechos 13 22 21 Desde el 21 Verso 21 Perdón Hechos 13 21 Dice Dice Luego pidieron rey Y Dios les dio a Saúl Hijo de Cis Varón de la tribu de Benjamín Por 40 años ¿Sí? Quitado este Acuérdate Usted conoce la historia de Saúl Dios lo puso Fue el primer rey de Israel Pero su vida fue un desastre Un desordenado ¿Verdad? Y bueno ¿Por qué? ¿Se acuerda de Saúl? ¿No? Ahí este En el En 1 Samuel ¿No? En el capítulo Creo que es el capítulo 15 Verso 22 Cuando dice Que es mejor Obedecer a Dios Antes que a los sacrificios ¿No? Porque este hombre Hizo lo que quiso ¿Verdad? Es que Dios lo mandó A exterminar a los amalecitas Y él hizo la vida Como quiso Dijo Ah no pues Este Se trajo todo el ganado Y le perdonó la vida Al rey de Amalek Hizo lo que quiera ¿No? Entonces llega el profeta Y le dice Oye espérame ¿Qué no se te dijo Que fueras Y exterminaras todo? Ah bueno Si pero pues Este Fue más bueno que Dios Y él perdonó al rey Y perdonó el ganado Y Dios le había dicho Extermina todo 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 Y él no Él fue E hizo lo que quiso Se trajo al rey Y se trajo el ganado Y luego después Buscó pretextos Oye Ah es que el pueblo Es que el pueblo Tuve miedo del pueblo Y por eso hice O sea En esta vida Mire ¿Sabe? Cuando no queremos Obedecer a Dios Cuando no queremos caminar De acuerdo a sus principios A sus mandamientos Siempre vamos a estar buscando Pretextos O argumentos Para avalar Nuestra manera de vivir Si ahorita tú Ahorita que estoy hablando Ahorita que estoy compartiendo Tú estás pensando Y hay un área Donde tú sabes Que no estás obedeciendo A Dios Te puedo asegurar Y ya estás pensando También en el argumento En el pretexto Del por qué No lo estás haciendo Y así fue este rey No, entonces Este Terminó mal Terminó mal Fue un desastre Su vida Porque no se sujetaba No obedecía a Dios Hizo las cosas Como él quiso Pero vea lo que dice En el verso 22 Quitado este O sea, Saúl Dice Quitado este Le levantó por rey A David De quien dio también Testimonio Diciendo He hallado a David Hijo de Isaí Varón conforme A mi corazón Quien hará Todo Lo que yo Quiero ¿Tú crees que Dios Podría decir Lo mismo de nosotros? He encontrado A Panchito A Manuel A Toño A David He encontrado A Chonita A Manuelita A Conchita Los he encontrado Conforme a mi corazón Y harán Todo Lo que yo quiero Si realmente Amamos a Dios Vamos a pasar Tiempo con Él Él va a tener Prioridad En nuestra vida Solo hay que Sentarse Y evaluar Cuanto tiempo Pasas con Dios Cada día Y eso te va a indicar Que tanto le amas De las 24 horas De tu día ¿Cuánto tiempo Dedicas a pasar Tiempo con Dios? Bueno, entonces Ahora entiendes También por qué Tu vida espiritual Está como está No hay una relación Con Dios ¿A qué horas? ¿A qué horas Dios te habla? ¿A qué horas Estás dispuesto Para escuchar La voz de Dios? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que Reconocer Que Dios es soberano Tenemos que amarle Con todo nuestro corazón Y obedecerle Sin reservas ¿Sabe? Cuando estamos De verdad Estamos Este En los En caminando En Como debe ser Como cristianos Como verdaderos cristianos No nos cuesta trabajo Amar a los demás Y buscar oportunidades Para animar Y apoyar A los demás Hay mucha necesidad Créamelo Hay mucha necesidad Con gente A nuestro alrededor Mucha necesidad Pero como Como estás Más enfocado En ver Tus propias Necesidades Que muchas veces Ni son necesidades ¿Verdad? Muchas veces Ni lo son No son necesidades Ni son problemas Lo que tú estás pasando A veces son hasta Berrinches ¿Verdad? Berrinches Que no te salen Las cosas Como tú quieres O no haces las cosas Como Dios te manda Y estás Estás metido En un berrinche ¿Verdad? En un disgusto O algo Y tú crees Que es un problema Y al rato Y sabes Ese tipo de circunstancias No te dejan ver De verdad Las verdaderas necesidades De los demás Hay muchísima necesidad Hay mucha necesidad En la vida De mucha gente A nuestro alrededor Pero como estamos Más enfocados En ver nuestras necesidades Te repito Que muchas veces Ni lo son No vemos A nuestro alrededor Aquellos que verdaderamente Le están pasando mal Y no me refiero A lo económico No, no estoy refiriendo A lo económico Solamente Si no a lo espiritual A lo físico A lo emocional Hay gente Gente que necesita De verdad Que solamente ores por ellos Hay gente que solamente Necesita que tú tengas Una palabra de ánimo Hay gente que solamente Necesita Verdad Este Que le compartas O que ores por él Ahí este Juan Ahí en el Evangelio Mira En 1 Juan 3.18 Nos amonesta Mostrar nuestro amor 1 Juan 3.18 1 Juan 3.18 Hijitos míos No amemos de palabra Ni de qué Ni de lengua Sino de hecho Y en verdad Yo en la mañana Le decía a la gente Si Juan hubiera sido Mexicano Hubiera dicho De lengua Me como un taco ¿Verdad? O sea Eso dice Ese dicho Se lo dicen A las personas Cuando son así Como muy Muy Este Muy habladores ¿Verdad? Que hay Que dicen Y no hacen Y de lengua Me como un taco ¿Y sabe qué? Así es la vida De muchos cristianos No amemos de palabra Ni de lengua Sino de hecho Y en verdad Y de verdad Hay mucha necesidad De verdad De verdad En los Miren A nosotros Que nos escribe La gente Y que llama Por teléfono Hay cantidad De verdad De necesidades Y sobre todo En el área emocional En el área En el área Este Emocional Por ejemplo Espiritual Hay muchos Mucha gente Que no asimila Estos tiempos No sabe Ni cómo Ni cómo reaccionar A los tiempos Que estamos viviendo Yo le platicaba A la gente Que hace dos semanas Tuvimos dos Dos eventos Una semana Una persona Se colgó Del puente Que está aquí Como a tres cuadras Antes de llegar A Lázaro Cárdenas Y a la siguiente semana Otra persona Se quería lanzar De aquí Del paso a desnivel Aquí Que el que está aquí Abajo Por el lado De las vías Y bueno Ahí estaban Los bomberos Tratando de convencerle Que no Y que hasta que llegó Parte de su familia Lo convencieron Y lo bajaron Pero así como ellos Mire hay mucha gente Que tiene Que no entiende No sabe por dónde No ven más allá De sus ojos Y no saben Cómo salir En medio de la situación Mucha gente Que no tiene trabajo O algunos Que están Este El confinamiento Los tiene Inmersos De verdad En una En una etapa Emocional Que no saben Qué hacer Pero saben Nosotros tenemos Tenemos un gran tesoro Para compartir Con toda esa gente Y animarles Y ayudarles Ayudarles A que vean Un panorama distinto Porque a lo mejor Esta gente No tiene el conocimiento De Dios Y no entienden Que todo lo que está pasando Es porque Dios Lo está permitiendo Pero a lo mejor Cuando tú compartes Con ellos Y les animas Y oras con ellos Y les muestras Conforme a la palabra De Dios Cómo Dios es soberano Cómo Él es el que reina Sobre todo Y que todo lo que sucede Es porque Él lo permite A lo mejor esta gente También entiende Y decir Bueno Si Dios Es el que está Permitiendo Todo lo que está pasando Eso me trae Un descanso A mí A mí En lo personal Me trae Un descanso Saber Que todo lo que Estamos viviendo Dios tiene el control A mí Para mí Es un descanso O sea Yo sé Que hay mucha gente Ay Que la vacuna Y que ya saquen La vacuna Y que no sé qué Bueno está bien La vacuna Va a salir Si Dios lo permite En el tiempo de Dios Mientras que tengo que hacer Lo que Dios también me dio Algo llamado Se llama sentido común Se llama sabiduría Y bueno Que tengo que hacer Este tiempo Mientras hay vacuna Cuidarme Proteger A los míos A mi familia Cuidarme yo Para no contagiar A mi familia Hacer lo que tengo que hacer Y en su momento Y luego después O sea Hago yo La parte que me toca Pero también Yo sé que Dios Hace su parte Y Dios guarda mi vida Y Dios Y también no soy negligente Bueno también Dios Actúa Entonces Es la parte Como debemos De conducirnos Como cristianos Y que si la vacuna Llega Que bueno Que llegue Que bueno El problema es ese El problema es Esa parte Verdad Que nosotros Solamente queremos Entonces Es imposible De verdad Este Progresar En la vida Cristiana Si no amamos A los demás Y sabes Cuando Cuando nos Cuando nos Enfocamos En ayudar A los demás Eso nos hace Perseverar En el camino Como cristianos Nos hace Perseverar Y podemos Ver y entender Que Dios Tiene un propósito Para nosotros En ayudar A los demás Y bueno Y que estamos aquí Es porque todavía Dios quiere usarnos Porque Dios Quiere todavía Verdad Que hagamos Este Lo que Él nos Nos lleva A ser Entonces Este Es la parte Importante Ahí mismo En el capítulo 3 Verso 14 Vea lo que dice Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos A los hermanos El que no ama El que no ama A su hermano Permanece En muerte Yo te Yo te daría Una pregunta A cuantos Fíjate bien A cuantos Les has compartido El evangelio En esta semana Bueno En este mes De noviembre Que ya Que ya Mañana termina A cuantos Les predicaste El evangelio Bueno En este año ¿Sabe qué? No estamos cumpliendo No estamos cumpliendo Con la palabra La palabra dice Ir Y predicar El evangelio ¿A quién? ¿A cuántos? No le oigo Oigo más A los de la tele Que a los que están aquí Ir y predicar El evangelio A toda criatura ¿A cuántos Les compartido El evangelio? Si amas Fíjate bien Si amas A los que no Conocen a Cristo Vas a compartir El evangelio Con ellos Si amas A los que ya Conocen a Cristo Vas a hacer Todo lo posible Para animarlos Y ayudarlos A llegar A la madurez En Cristo Fíjate que aún Dentro de la misma iglesia Aún dentro De los mismos grupos Probablemente Tú estás aquí ¿Verdad? Y tú dices Híjole Pues este Yo te puedo asegurar Que a lo mejor Si levantas el teléfono Y le hablas a alguien A lo mejor Está pasando necesidad Y no económica No me refiero Exclusivamente A lo económico Pero ay Qué bueno que me hablas Fíjate que He estado desanimado O he estado triste O he estado así Ahorita en la mañana Terminé la predicación Y me llegó un mensaje Nos escuchan desde España En el sur de España Y me decía Me decía el esposo ¿Verdad? Tengo el WhatsApp Del esposo y la esposa Y el esposo me escribía Me escribía Y me decía ¿Verdad? Hermano Sé que estás muy ocupado Dice Pero por favor Haz una pequeña llamada Por WhatsApp Para animar a mi esposa Por favor Por favor Está muy desanimada Desde España ¿Tú sabes qué? Claro Este lo veo ahorita Antes de venirme Ahorita a compartir Le dije ¿Sabes qué? Si lo voy a hacer Nada más déjame terminar De compartir Y lo hago ¿Sabes qué voy a hacer? Claro Que voy a agarrar El teléfono por WhatsApp Y le voy a hablar A su esposa Y le voy a animar ¿Cómo lo voy a animar? Con la palabra Pero es parte De lo que tenemos Que hacer La cuestión Es que nos enfrascamos En nuestro propio En nuestro propio mundo Y ya no vemos A los demás Ya no vemos Entonces Necesitamos hacer esto Y déjame decirle algo ¿Por qué le digo todo esto? Porque la vida La vida se va así Mire Vea lo que dice Santiago Santiago 4.14 Por eso tenemos Tenemos que perseverar Tenemos que animarnos Unos a otros Tenemos que Ahora sí Que poner Todo lo que podamos De nuestra parte Y hacerlo Para seguir adelante Vea Santiago 4.14 Desde el verso 13 Perdón Del verso 13 Santiago 4.13 Vamos ahora Los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos Allá un año Y traficaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente Es neblina Que se aparece Por un poco de tiempo Y luego Se desvanece Hermano Creemos que tenemos La vida comprada La vida se pasa Lo más rápido Que usted se pueda Imaginar Imaginar Usted Ni yo Sabemos Lo que será Mañana ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Dice la Biblia Que ciertamente Es neblina Que se aparece Por un poco De tiempo Y luego Se desvanece Sabe ¿De verdad? Hace unos días Andaba yo con mi hija ¿Verdad? Y entonces Creo que pasamos cerca O algo así De Plaza del Sol Y yo le dije Ay fíjate que Hoy cumple Plaza del Sol 51 años De que la inauguraron Me dijo Ay ¿Cómo sabes? Claro que Me sé las fechas Fue el 27 de noviembre De 1969 Cuando se inauguró Plaza del Sol Y es más Y me sé Todos los locales Que había En aquel tiempo ¿Verdad? Ahí se los puedo decir Por todos los que estaban Que abrieron Los que iniciaron ahí ¿Verdad? Y a veces La gente me dice Ay es que tú tienes Buena memoria Pero fíjese que Yo me he puesto A reflexionar En esto de la memoria Y Y sabe Yo a veces digo No es cierto No yo no tengo Buena memoria Y si de verdad Le puedo decir Mire Le puedo decir De los que son De mi época A lo mejor Se van a acordar De una zapatería Veranda De Franco De tienda Chalita De todas esas tiendas Que estaban ahí En Plaza del Sol ¿No? Y de más tiendas Todavía ¿No? Y entonces Pero ¿sabe qué? A veces me pongo A reflexionar En eso De que si tienes Buena memoria Y yo digo ¿Sabes qué? No es que tenga Buena memoria La vida se pasa Tan rápido Que a veces Tenía 15 años La vida se ha ido La vida se ha ido Como agua Entre las manos Pero aquí La respuesta es ¿Qué has hecho Con tu vida? ¿Qué has hecho Con tu vida? ¿Realmente tu vida Ha sido O está siendo Bien invertida? ¿Qué has hecho Con tu vida? Yo estaba viendo Ayer Después de que Las gloriosas Chivas Vencieron a la América ¿Verdad? Ahí en el Fútbol Ya mire La oración de muchos Ya fue contestada Esperemos que algún día Los del Atlas También oren Y les conteste Dios ¿Verdad? Pastor Memo Ahí está el Pastor Memo Que es Es fiel Al Atlas Juan es un Hombre de fe Y Y terminó El programa Y entró El programa Especial Que tenían Para Maradona Una Ahora De su muerte Y estaba Viendo yo El programa 60 años De edad Una vida Disipada Una vida Llena de drogas De alcohol Y a lo mejor Bueno Me están oyendo Algunos argentinos No estoy hablando Mentiras Lo que La televisión Está reportando Y saca ¿Verdad? Porque sacaron Ahí Acuérdense Que el gol La mano de Dios ¿Verdad? Cuando anotó el gol Y eso se me hace Bien ilógico ¿Cómo le festejan? Realmente Eso fue Eso fue Un Como dicen Me dijo Una chapuza Pero que eso fue Una mentira Anotó el gol Con la mano Y está reconocido Que lo metió Con la mano Y se lo festejan La mano de Dios Yo no creo En un Dios Fraudulento ¿No? La mano De cómo Dios Va a meter la mano En algo fraudulento ¿No? Y sabe Pero para ellos Olvídese ¿No? Y es que estaban Transmitiendo Desde el Estadio Azteca La portería Donde anotó el gol Allá en el 86 Y cómo burló Y cómo hacía Todos sus Sí Era un cuate Con un talento Impresionante La verdad Este Para el deporte Y sacan Todas historias De deportistas Y todo eso así Pero luego El comentarista Dice Ahora veamos Al otro Maradona Un Maradona Verdad Este Junto Reunido con amigos Drogándose Alcoholizándose Este Haciendo tontería Y media Un hombre que fue Adúltero Este Tenía Este Muchísimas cosas Que no No lo invento yo Lo dice la prensa Lo dice las noticias ¿No? Y sin embargo Yo no dudo Que este hombre A lo mejor Haya quedado Haya dejado Cosas inconclusas Ahí Pensando Que a lo mejor Le quedaban todavía 10, 20, 30 años Por delante Y a lo mejor Así está usted Usted A lo mejor Así está usted Pensando que todavía Le quedan Un año Tres años Cinco años No, no voy a Si está bien Ya que esté un poquito Más grande de edad Voy a comenzar a perseverar Si pero asegúrame Asegúrame que Que vas a vivir mañana Hermano la vida Se va muy rápido Tenemos que reconocer Que nuestro tiempo En este mundo Es muy breve ¿Cuántas personas Deben de haber Tenido planes Y propósitos Antes de la pandemia Y nadie Nadie Se imaginó Que esta llegaría Y arrasaría Con millones de personas Millones de personas En el mundo Millones Y junto con ellas Sus sueños Sus ilusiones Sus propósitos Sus anhelos Sus planes Y tantas otras cosas Y probablemente Ellos no pensaban O tenían en mente Que partirían ya A lo mejor Pensaban que Les quedaban Varios O muchos años Por vivir Y pues allí Quedó todo ¿Cómo está Nuestra vida Hermano? ¿Cómo está Nuestra manera De vivir? Tenemos poco tiempo Y solo hay dos cosas En el mundo Que son eternos Dios Y las almas De la gente Debemos de invertir Nuestra vida En estas dos cosas Pasando tiempo Con Dios Y pasando tiempo Con la gente Si no paso Tiempo con Dios ¿Cómo puedo crecer En mi relación Personal con Él? Si no paso Tiempo con la gente Que no conoce a Dios ¿Cómo puedo compartir Del Evangelio Con ellos? Si no paso tiempo Con mis hermanos En la fe ¿Cómo puedo ayudarles A llegar a la madurez En Cristo? Necesitamos ser guiados Por Dios Hermano Yo leí un pensamiento Que decía Nada en el mundo Puede sustituir A la perseverancia El talento No lo hará Nada Es más común Que un hombre Fracasado Con talento El genio No lo hará Los genios Sin recompensa Es casi un proverbio La educación No lo hará El mundo Está lleno De vagos Educados Nada Nada en el mundo Puede sustituir A la perseverancia La perseverancia Es una de las cualidades De las personas Que han logrado Llegar a la meta La mayoría De las personas No alcanzan Sus sueños Porque se rinden Antes de llegar A la meta Muchos dicen Que no tienen Las habilidades O el talento Otros que no tienen Los recursos Ni la preparación Necesaria Para completar Lo que iniciaron Y yo te pregunto En esta tarde ¿Eres de los que se rinden O eres de los que perseveran? Perseverar es cuando Se tiene la permanencia Constante A pesar de circunstancias Difícil Y los obstáculos Que se pueden presentar En el camino La palabra perseverancia Significa constancia Necesitamos ser constantes En la vida cristiana Necesitamos persistir Necesitamos atender Constantemente El llamado de Dios A nuestra vida Necesitamos continuar Sin desvíos Adherirnos Firmemente Agarrarnos bien Déjame terminar Con Con un Este Con algo que leí Hace muchos años En un periódico De deportes Pero antes Déjame decirte Que no son los golpes Ni las caídas Las que hacen fracasar Al hombre Sino su falta De voluntad Para levantar Para levantarse Y seguir adelante No son los golpes Ni las caídas Las que hacen Fracasar al hombre Sino su falta De voluntad Para levantarse Y seguir adelante Leía en este Periódico de deportes Hace muchos años Estaban entrevistando Un deportista Y este hombre decía El reportero El comentarista Le decía Verdad Al deportista ¿Cómo es posible Que tú hayas llegado Hasta el lugar Que llegaste Donde ahora Tu imagen Es un Prototipo Para muchos Jóvenes y niños Que están iniciando Su carrera O su gusto Por Y afición Por el deporte Dice Como es el básquetbol Dice Todo el mundo Ve la perfección Con la que jugabas Todo el mundo Ve todo lo bueno Que tú hacías Y no Tú Olvídate Estás catalogado Como el mejor Basquetbolista Del mundo Hasta el día De hoy Dice ¿Cómo lo hacías Todo para Para que te saliera Perfecto Para llegar a la meta Tú algún día Te propusiste Esta meta Y él dijo Sí Yo un día Cuando era niño Yo quería Ser campeón Yo quería Sobresalir En el básquetbol Yo quería Hacer mucho De eso Dice Pero hay cosas Que la gente No sabe Y este hombre Y este hombre Decía Yo he fallado Más de Nueve mil Tiros Tiros En la canasta ¿Verdad? He fallado Más de nueve mil Tiros En mi carrera Yo he perdido Casi Trescientos Juegos En veintiséis Ocasiones Tuve en mis manos El tiro Que definí El partido Y lo perdí He fallado Una Y otra vez A lo largo De mi vida Y esa Es la clave Por la que tuve Éxito Michael Jordan O sea Se equivocaba Cometía errores Pero seguía adelante Seguía adelante Seguía adelante Hasta llegar A la meta ¿Sabe? Nosotros tenemos Todo Tenemos todo Para llegar A la meta ¿Que hemos cometido Errores? Sí Y que Podemos volver A cometer Errores Otros errores Sí También ¿Pero qué vamos A hacer? Quedarnos En la conformidad De decir Bueno Pues es que Yo así soy No Tenemos la ayuda De Dios Para levantarnos Y seguir adelante A lo mejor Ahora estás Tirado El desánimo Te ha tirado Este A lo mejor Estás metido En depresión A lo mejor Estás en un tiempo De apatía En que solamente Ves La transmisión O vienes O vienes a la iglesia Porque es domingo Pero no Por una convicción Dios en esta En esta mañana Quiere Quiere fortalecernos A cada uno Para seguir adelante Todavía faltan En algunos Faltan muchos Capítulos En algunos A lo mejor Falta un capítulo Dos capítulos De la historia Que Dios tiene Para nosotros ¿Cómo queremos Terminar esa Esa historia? ¿A la deriva? ¿O llegando A la meta? Conforme a los planes Que Dios tiene Cierra tus ojos Un momento Yo quiero orar Probablemente Estás En esa parte Y hay desánimo En tu vida Hay depresión Hay apatía Y Tú mismo Has dejado Todo Ahí a un lado Pero déjame Decirte algo Este no es El plan Ni el propósito Que Dios tiene Para ti Dios quiere Que tú Llegues a la meta Que no te quedes Ahí a la mitad Como Tantos Aquellos Que no han querido Yo quiero orar Por ti Si tú estás En una En un tiempo De apatía De desánimo De depresión Ponte de pie Si hay alguien Aquí en esta mañana Ponte de pie Yo quiero orar Por ti Y es un buen tiempo Para Decirle al Señor Señor aquí estoy Probablemente también Tú Que estás allá En tu casa Muchos de los que Siguen la transmisión Allá en casa Probablemente también Tú allá en casa Estás con desánimo Con apatía Con una depresión O simplemente Has dejado A la deriva Los caminos De Dios Yo te quiero decir También Que hoy Dios Puede fortalecerte Y poner esa convicción En tu vida Para que tú comiences A perseverar Cada día Esto no es Esto no es la historia Que Dios tiene Para nosotros Dios tiene Una historia De bendición Una historia Donde todos Lleguemos a la meta Con Él Y que perseveremos Cada día O sea Cada día Cada día Cada día Trae su propio afán Cada día Trae su propia lucha Pero podemos Perseverar No estamos solos Eso es algo Que no se nos debe De olvidar O sea Dios no nos dejó Aquí solos El Espíritu Santo Nos ayuda También Nos ayuda Nos redargulle Nos convence Este Nos anima ¿Verdad? También Este Pero sobre todo Cuando tú estudias Cuando tú conoces La palabra El Espíritu Santo Va a tomar de ahí Te va a recordar La palabra ¿Verdad? Te va a convencer De pecado De juicio De justicia Para que tú sigas Perseverando cada día Levanta tus manos Tú que estás aquí Y tú también En tu casa Levanta tus manos En una señal De rendición Diciéndole al Señor Señor perdóname Perdóname Porque probablemente Ha habido apatía Ha habido desánimo Ha habido todo esto Señor Y he descuidado He descuidado Tus cosas He descuidado Tu palabra He descuidado Mi vida Mi relación contigo Señor Pero hoy quiero Hoy quiero fortalecerme Señor En ti Hoy quiero Señor Tener esa convicción De seguir adelante Señor No sé el tiempo Que me queda No sé los días Que me quedan Pero Señor Los días que me queden Yo quiero consagrarlos Para seguir Caminando contigo De tu mano Señor Señor Ha habido desobediencia En mi vida Señor Ahora Señor Perdóname Yo quiero Señor Sujetarme A tu palabra Señor Obedecerte Señor Quiero perseverar Hasta el fin Señor Ayúdame Señor Sé que solo Solo es difícil Solo es imposible Señor Pero con tu ayuda Sé que lo puedo lograr Porque tu palabra Dice que para ti No hay nada imposible Señor También dice que A todo el que cree De verdad Todo Todo Es conforme A la fe Señor Conforme a tu fe Señor Dice que Al que cree Todo le es posible Y yo creo Yo creo Que con tu ayuda Señor Puedo llegar a la meta Señor Perseverando día tras día Día tras día Tú que estás en casa Tú que estás allá en tu casa También Haz este compromiso Con el Señor Habla con Él Y dile Señor Aquí estoy Ayúdame Señor Yo creo Yo creo Que tú me puedes ayudar Y tu palabra dice Que al que cree Todo le es posible Y tengo fe Para seguir cada día Señor Y llegar a la meta Levanta tus manos Y sigue hablando Con el Señor Mientras Mientras entonamos Este canto Sigue Sigue hablando Y si es necesario Pedirle perdón Hazlo Verdad En este momento Comprométete A vivir una vida Una vida de obediencia Cada día Gracias Padre Gracias Yo creo que todos Nos deberíamos de poner de pie Le parece Le decimos con todo Nuestro corazón En la prueba En la prueba En la aflicción Tú estás conmigo Señor Señor Soy tormenta o tribulación, dile Tú estás conmigo, Señor Cantemos otra vez en la prueba y en la aflicción, dile Tú estás conmigo, Señor Si hay tormenta o tribulación, Tú estás conmigo, Señor Vamos, dile yo confío, yo confío en Ti, yo confío en Ti Creo en Tu palabra y Tu poder A mi lado estás, no me dejarás De mi vida, Tú tienes el control Vamos juntos cantemos, yo confío, yo confío en Ti Yo confío en Ti, dile, creo en Tu palabra y Tu poder A mi lado estás, no me dejarás De mi vida, Tú tienes el control Vamos, dile otra vez, la última vez Yo confío en Ti, yo confío en Ti, dile con todo tu corazón Creo en Tu palabra y Tu poder Ven, a mi lado estás, no me dejarás De mi vida, Tú tienes el control Confío en Ti, Jesús Confío en Ti, Jesús Confío en Ti, Señor Porque Tú eres fiel Vamos, puedes decirle con tus manos arriba Confío en Ti, Señor Confío en Ti, Jesús Confío en Ti, Jesús Confío en Ti, Señor Dile una vez más, confío Confío en Ti, Señor Confío en Ti, Jesús Confío en Ti, Señor Porque Tú eres fiel Confío en Ti, Señor Confío en Ti, Señor Confío en Ti, Jesús Confío en Ti, Señor Confío en Ti, Señor Porque Tú eres fiel Levanta tus manos y dile, Tú eres fiel, Señor Yo sé que Tú estás al tanto de mí Y como nos enseñaron también ahora Si Tú no te preocupas por las cosas Yo tampoco, porque Tú tienes cuidado de ellas Mi confianza está en ti Señor Dale gracias, dale gracias Dile Señor Gracias porque tú eres un Dios Que me da la oportunidad De vivir lo que resta de este día Glorificando, exaltándote Confiando en tus promesas Y mañana Señor También estaré listo para honrarte Confío en tus promesas Señor No en lo que mis ojos naturales ven Tú eres mi Dios Aleluya Demos un aplauso al Señor Y glorifiquemos su nombre Gracias Gracias Señor Aleluya Oh gracias Señor Grandes son tus obras Señor Aleluya Aleluya Amén ¿Cuántos confían en el Señor? Confiando en el Señor Estamos seguros También al Aleluya Nos vemos el Señor ¿Cuál es un Mezlico? Gracias.